Vamos contigo, Scorpio. Mira, es un buen momento para perdonar a los padres, a tus familiares, porque tú viste como peleando mucho, un buen momento para sanar, aprovecha esta época, que es una época de perdón, de paz, de armonía, de equilibrio. Trata en lo posible de sanar tu corazón, porque has estado como molesto, tienes que soltar esa rabia, esa agonía, y el tema de la plata, el dinero, es algo que viene para ti. Simplemente es aceptar esos empleos, esos trabajos que te están ofreciendo, porque estás como muy exquisito, entonces no quieres hacer nada que no te gusta. Entonces, claro, hay que hacer cosas que vayan en sintonía con uno, pero también no hay que dejar que ese tren pase, porque el tren te pasa una sola vez. En la pareja sale todo muy bien afectado y que tu compañero o compañero sentimental te va a apoyar en un proceso donde tienes una recaída a nivel de salud. Cuidarte, cansancio, fatiga, mal dormir y sobre todo problemas en la piel, porque sale acné o temas de intoxicación. Pero lejos de todo eso, también te tienes que cuidar un poquito el tema de las caderas, las personas mayores, los abuelitos y problemas en el coxis y las lupares. Así que hacer un poquito de ejercicio o quiropraxia en este día y un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del júbilo, la alegría, el entusiasmo, pasarla bien. Esos colores tienen que ver con esos vórtices de energía llamados chakras, y eso te va a ayudar muchísimo a estar sintonizado con esa alegría y esa felicidad de hacer las cosas bien y tienes que creértelo, porque esos colores te van a ayudar a activar ese arco iris, esa magia que habita dentro de tu corazón.